Hola exploradoras, hola exploradores, ¿cómo estáis? Hoy tengo el gusto y el placer de presentaros un vídeo en el que os voy a enseñar siete formas diferentes de detectar si una persona tiende a ser más aburrida o tiende a ser más divertida. Imaginaros para lo que va a servir este vídeo. Pues sí, por ejemplo, si vais a tener una cita, podréis saber si la persona con la que os habéis citado va a poder en la cita mostrarse de una manera divertida o por el contrario la cita va a ser un auténtico aburrimiento. O sea, imaginaros el disgusto y el tiempo que os podéis ahorrar sabiendo un poquito de morfosicología y de psicología del rostro. Y además os tengo que decir que quedaros hasta el final porque el punto número siete es el más importante. Vamos a decir que en caso de empate, el punto número siete vale doble, como en el fútbol. Bueno, mi nombre es David Pozo. Muchos ya me conocéis, pero seguro que hay alguien que es la primera vez que está viendo este vídeo. Yo me dedico a ayudaros, a ayudar a las personas a conoceros mejor. Y la herramienta principal que utilizo es la morfosicología o la psicología del rostro, que es la ciencia que relaciona el cerebro, el rostro y la conducta. En el punto número uno vamos a comenzar con el marco. El marco sabemos que es la parte de la estructura óxea de nuestro rostro. Sabemos que las personas que tienen el marco grande y que los receptores, es decir, ojos, nariz y grande, son más bien grandes o vistos de perfil, están proyectados. Son personas que son más extrovertidas, son más dinámicas. Normalmente suelen ser personas alegres y suelen ser optimistas. Hay como una eterna juventud, una eterna niñez en ellos. Bien, os muestro algunos rostros de humoristas españoles. Yo soy español y por eso utilizo ejemplos de humoristas de mi país porque son los que más conozco, en los cuales vais a ver que estas personas tan famosas son de rostro o de estructura expandida. Y los receptores además suelen ser abiertos o por lo menos tienen el tamaño suficiente para que esa extroversión de base se pueda realizar, para que la comunicación sea fluida. Por lo tanto, el punto número uno es que si con la persona que vas a quedar tiene el rostro grande y los ojos, la nariz y la boca tienden a ser grandes, existen bastantes posibilidades de que esa persona seguramente pueda ser divertida. El punto número dos está relacionado con el tamaño en altura de este marco, es decir, de la cabeza, de la cara. Hay que delimitar si el tamaño va a ser corto, como veis aquí en esta foto que os estoy enseñando, en el futbolista Kilian Trippier, que es un futbolista del Atlético de Madrid, que lo pongo mucho ejemplo porque tiene el rostro muy corto. Todo lo que sea corto significa que es tónico y todo lo tónico significa que el sistema nervioso está más activado. Todo lo que sea alto o largo significa que el sistema nervioso es más pasivo, es más lento en reaccionar. Aquí os pongo el rostro de Jaime de Madrid-Chalar, que estuvo casado con una de las infantas, con la infanta Elena de España. Y le vemos que tiene un rostro muy alargado. ¿Esto qué significa? Pues significa que el marco en sí es más átono. Por lo tanto, la respuesta energética va a ser más lenta, va a tender a la atonía. El punto número tres es el modelado de las carnes, es decir, la carnosidad. Cuando hay muy poca carnosidad, cuando digamos que la persona tiene esto muy descarnado, la persona va a ser muy reactiva emocional. Por lo tanto, aunque puede ser divertida, el humor le va a poder cambiar de una manera muy fácil. Por lo tanto, no son las personas más recomendables para tener una reunión con ellos, porque pueden ser muy divertidos, pero se pueden sentir ofendidos por cualquier cosa y van a dejar de serlo. Por el contrario, cuando la persona tiene las carnes blandas o caídas, el sistema nervioso, repetimos, no va a estar activado. Por lo tanto, la persona le va a costar mostrarse de manera espontánea. Ya tenemos el caso de este señor, Jaime de Marichagar, que tenemos dos elementos de que va a ser una persona que tiende más al aburrimiento, que son el rostro alargado, número uno, y otro punto que es que tiene las carnes flácidas. Además, también se da el punto número uno, que es que el rostro es replegado. Habíamos dicho que las personas con el rostro expandido tienden a ser más divertidas que las personas que tienen el rostro más replegado. Entonces, en el caso de Jaime de Marichagar, pobrecito que me estoy cebando con él, pero es que es un ejemplo perfecto. El pobre es una persona que tiene otras cualidades, pero desde luego que no es la alegría de la huerta, como se suele decir por aquí, que es un dicho popular cuando nos queremos referir a que alguien no es muy divertido. Por el contrario, cuando la persona tiene una carnosidad de tipo medio, como los humoristas que os he enseñado al principio, que tienen bastante carne, pero la tienen como más dura, no está tan caída, entonces estas personas tienen una mezcla de actividad con pasividad. Son personas que, aunque tú les gastes bromas a ellos, aunque les tomes el pelo, se lo van a tomar bien. Y esto es algo que las personas valoramos mucho, porque al final hay personas que pueden ser, que pueden tener mucho sentido del humor, pero si son muy sensibles a que les bromes tú con ellos, pues les va a cambiar el humor. Para mí eso es un rasgo de poca inteligencia emocional. Entonces, las personas que saben tomarse bien las bromas, en mi opinión, bajo mi punto de vista, son más divertidas que las personas que no saben tolerar o que no aceptan bien el que tú les puedas tomar el pelo, que te puedas reír con ellos o gastarles una broma. El punto número cuatro también es muy interesante. Fijaros, chicas, fijaros, chicos, que es el hundimiento o el adelantamiento de las mejillas. Os voy a poner una foto aquí de otro futbolista que me diréis, ¿por qué me pone este chico, David, siempre fotos de futbolistas del Atlético de Madrid? Pues para el que no lo sepa, yo es que soy del Atlético de Madrid. Tengo ese defecto o esa virtud, según el equipo que tú seas. Entonces, me gusta mucho poner ejemplos de jugadores que yo conozco y que conozco bien. Pues este chico que es montenegrino, que se llama Savitz, tiene las mejillas súper hundidas. En la vida real hay muchos chicos, y algunas mujeres, es un elemento más masculino que femenino, que tienen las mejillas hundidas. Si se están un poco hundidas, bueno, es lo normal. Digamos que es un bloqueo emocional ligero, pero cuando están tan hundidas, como es el caso de este futbolista, eso significa que la persona tiene un bloqueo emocional muy fuerte que le va a costar ser espontánea en el área emocional. A lo mejor es espontánea en el área mental y nos puede contar un chiste y puede ser divertido, pero cuando hay ese bloqueo, sobre todo en esta zona emocional, digamos que es un elemento de control o de contención muy fuerte. La persona, antes de abrirse, va a necesitar un espacio de mucha seguridad, porque la sensibilidad es máxima. Entonces, utilizando un poco la lógica, vamos a entender que cuando la persona tiene las mejillas muy, muy atrasadas, muy aplanadas y muy fuertes, es más difícil que en una primera cita, en una segunda o una tercera, hasta que realmente la persona se sienta que es su familia o su pareja, no se va a mostrar espontáneo y por lo tanto va a tender a ser más aburrido. Si por el contrario, la persona tiene las mejillas más adelantadas, como más carnosas, como conmofletes, sí, como conmofletes, pues entonces la persona es más cariñosa, se muestra más hacia los demás y va a tener más necesidad de mostrarse espontánea en ese área. Bueno, y ahora nos metemos en la triada de la nariz. Vamos a ver tres puntos, los últimos, el 5 y el 6 y el 7, que están relacionadas con el receptor natural de la zona afectiva, que es la nariz y que es un elemento muy importante a la hora de saber si una persona va a ser más divertida o va a tender más a ser más aburrida. Ya os he explicado antes que todo lo corto es tónico, es decir, hay actividad de energía y actividad emocional y actividad física. Todo lo alto o largo, que es lo mismo, es decir, cuando hay mucha distancia de un punto al otro, eso es átono. Todo lo átono significa que a la persona le cuesta más arrancar, le cuesta más poner su energía hacia los demás, le cuesta más tener impulso hacia los demás, le cuesta más hacer las cosas. Por lo tanto, si eso lo traducimos solamente en el receptor natural en la nariz, veremos que una nariz corta o que tiende más a ser espontánea emocionalmente que una nariz larga. También una nariz corta es más impaciente, pero en lo que estamos hablando que es en cuanto a la extroversión emocional, las personas que tienden una nariz corta son más extrovertidos que las personas que tienen una nariz muy larga, que van a ser más pacientes, pero van a ser más pasivos o les va a costar más comunicarse afectivamente. Ese sería el punto número cinco. Hay que sumarle también los dos últimos elementos. El punto número seis que es que los agujeros de la nariz estén abiertos. Si los agujeros de la nariz de la persona están abiertos, hay extroversión emocional. Equivaldría a lo mismo que la nariz tónica. Es decir, hay impulso, hay extroversión, hay necesidad de mostrarse espontáneo, afectivamente, emocionalmente y por lo tanto de comunicar cualquier cosa que se nos pase por la cabeza sin hacer mucho filtro. Y la persona que tiene los agujeros más cerrados son personas que les va a costar abrirse, sobre todo, al principio. le va a pasar lo mismo que digamos que es el equivalente de lo que hablábamos de las mejillas aplanadas. Unos agujeros cerrados, la persona va a ser muy prudente, no se va a abrir, no va a contar chistes hasta que no esté en un medio de seguridad para él. Evidentemente, si es una persona que está en el teatro, pues es posible que se muestre así porque es su profesión, pero a lo mejor es muy extrovertido haciendo su profesión de actor, pero luego cuando está con un grupo de desconocidos en un bar, pues no se va a mostrar de esa manera y nos puede llegar a sorprender. La persona hay que verla realmente en su entorno no profesional para ver realmente cómo es. Vamos a fijarnos ahora en el último punto que es el más importante, el punto número siete que digamos que vale doble o incluso triple en el caso de saber si una persona va a ser divertida o va a ser aburrida, que es que las aletas de la nariz vibren, que cuando la persona habla así como cuando estoy hablando yo se muevan porque esa vibración significa que la persona tiene intensidad emocional, vibra cuando habla, vibra cuando escucha y se conmueve relacionándose con los demás y eso es algo de tener mucha inteligencia emocional y sobre todo de espontaneidad emocional. Para poder ver este punto y unirlo con los otros seis que os he puesto vamos a analizar primero al humorista que es muy conocido por lo menos aquí en España José Mota. Vale, tenemos en José Mota el punto número siete cómo las aletas de la nariz vibran, pero es que vamos a ver que se dan todas las demás. El punto número uno el marco es grande, es tirando a grande. El punto número dos el rostro es más bien corto, no es demasiado alargado. El punto número tres las las carnes están en un punto medio, no está ni descarnado ni tiene las carnes demasiado flácidas y caídas, sino que están en el punto medio. El punto número cuatro nos habla de que las mejillas están adelantadas para afuera, no están atrasadas para atrás. O sea, en el caso de José Mota de momento ya se están cumpliendo todas, pero es que además la nariz no es larga, tampoco es que sea corta, pero está en un término medio. Luego, los agujeros de la nariz están abiertos y, como hemos dicho, las aletas vibran muchísimo. Por lo tanto, en el caso de este humorista es que lo tiene todo para ser una persona extraordinariamente divertida. Fijaros que nada es aleatorio ni nada es al azar. Las personas, por el contrario, que no tienen las aletas vibrantes, volviendo al punto número siete, suelen ser personas más aburridas. Se les llama incluso en el argot aburre cabras porque son personas que en muchas ocasiones desde pequeñas no han tenido la necesidad o las circunstancias les han hecho no implicarse emocionalmente con los demás. A lo mejor no han jugado demasiado con niños. A lo mejor no han tenido la oportunidad de estar en entornos en los cuales hayan tenido que estar estimulados emocionalmente. Os voy a poner algunos ejemplos. Mira, tenéis aquí a la actriz Annie Hathaway por ejemplo y tenemos aquí a otra modelo que ahora mismo no sé cómo se llama que tiene la nariz completamente indiferenciada. Es verdad que esta chica tiene los agujeros abiertos y esta también tiene los agujeros más o menos abiertos que es un signo de extroversión. No es una persona estas dos chicas no son completamente aburridas pero la falta de vibración hace que no se terminen de implicar que no terminen de vibrar de manera extrovertida cuando conocen a alguien. No van a ser personas muy divertidas. Les va a costar y van a tener a lo mejor otro tipo de sentido del humor a lo mejor un sentido del humor más irónico más mental pero no va a ser el típico sentido del humor de la carcajada de que te van a hacer sentir partícipe de sus bromas y de su mundo interior. Van a ser en ese sentido más distantes. Y esto que voy a terminar de decir es importante y me gustaría que me dejaseis en los comentarios saber si pensáis igual o si no. Las personas que han sido o que son más guapas de niños y de adolescentes tienden a no tener las ventanas de la nariz diferenciadas. ¿Por qué? Porque desde pequeñas o desde pequeños no han tenido que desarrollar las habilidades de seducción no han tenido que desarrollar habilidades de sentirse parte o que ser aceptados dentro de los grupos no han tenido que ganarse el cariño de los demás niños por ejemplo porque muchas veces solamente por ser guapos o por ser guapas y esto se acentúa en el caso de las chicas las han aprobado los profesores han tenido tratos de favor o han estado sobreprotegidos en ciertos entornos porque la gente ya quería estar cerca de estas personas precisamente porque son personas más atractivas que siempre llaman mucho la atención. Entonces esta sobreprotección que se suele dar va a perjudicar muchas veces sobremanera a estos niños y a estas niñas. Ojo que esta parte se puede trabajar mucho porque cuando la persona empieza a implicarse más emocionalmente empieza a ir a terapia o empieza a ir a grupos de desarrollo personal o hacer trabajo de autoconocimiento los agujeros de la nariz tienden a abrirse y además las aletas de la nariz tienden a estar un poquito más diferenciadas. Como resumen diremos que no hay que fijarnos solamente en una de las siete formas sino que hay que ver el conjunto porque normalmente va a haber una tendencia hacia un lado o hacia el otro. Hacemos un resumen vemos si hay una suma de elementos que hacen que la persona vaya a tener una tendencia divertida lo podemos concluir con certeza o si hay una serie de elementos que tienden hacia el cierre o a la introversión o a la atonía la persona va a tender hacia el aburrimiento. Esto se va a dar prácticamente siempre. Lo podéis ir comprobando y me encantaría que en los comentarios me pusieses ejemplos vuestros o ejemplos de gente conocida que ya empecéis a que estáis pensando ahora mismo y que pues lo podamos debatir y yo os pueda ayudar con las dudas que podáis tener. Bueno, exploradores espero que os haya gustado este vídeo que si os gusta este contenido te puedas suscribir activa las notificaciones porque si no YouTube no te va a notificar y te puedes perder algunos de estos vídeos tan chulos que quizás sean de tu interés y si hay alguien de tu entorno que creas que le va a gustar este vídeo pues háselo llegar. Sin más me despido y ya estoy pensando en preparar más contenido para todas vosotros y para todos vosotros. Nos vemos muy pronto.